Y cuando me tocó el trago, me dice Cuando mi madre vio, sentí que acabó mi vida Fue tan grande mi dolor, que lloré por su partida Nada más tuve otro dolor, como aquella despedida Cuatro tiros y un cacón, donde ama su cuerpo inerte Toda mi vida pasó, dándole un beso en la frente Mi tesoro se llevó, la vida de la muerte Mis ojos se inundan de llanto, cuando recuerdo a mi madre Los cuidados que me daba, después que murió mi padre De rodillas le suplico, a Dios que de mí se afiare Que me saque de este mundo, que aquí mi dolor se acabe Para que pronto en el cielo, me reúna con mi madre Madre, me diste el amor tan grande que tú No puedo crecer en este mundo Un amor verdadero y simple Como te extraño a mi Como recuerdo que sé, que en mi dolor de mi existencia Ella en toda mi niñez, me anegró con su presencia Cuando mi madre vivía, a mí nada me faltaba Ahora que perdió la vida, siento que no tengo nada La riqueza que tenía, era mi madre adorada Mis ojos se inundan de llanto, cuando recuerdo a mi madre Los cuidados que me daba, después que murió mi padre De rodillas le suplico, a Dios que de mí se afiare Que me saque de este mundo, que aquí mi dolor se acabe Para que pronto en el cielo, me reúna con mi madre Muchas gracias